Bueno amigos, les voy a mostrar cuál ha sido mi mayor éxito en estos cuatro años de empezar el programa de ganadería regenerativa. La verdad es que para mí, más que un orgullo, es una esperanza de que los jóvenes puedan volver al campo. Este es mi hijo y este es el pastoreo que se hizo el día de ayer. Aquí van los animales comiendo en nuestra finca y él les está armando el potrero para hoy con nuestra nueva forma de hacer ganadería regenerativa. De verdad que para mí esto es lo más importante que me ha pasado en los últimos cuatro años y es poder ver cómo mi hijo por iniciativa propia, mientras estudia virtual, ingeniería de sistemas, también quiere ayudarme con la rotación en la finca de nueve terneritas que trajimos para acá para aprovechar este forraje, pero también porque necesitaban un cuidado especial, porque tuvieron un destete precoz y porque queremos seguir regenerando el suelo de una manera como lo veníamos haciendo en las demás fincas, en las fincas que son alquiladas. Este realmente sí es mi único predio, no son sino cuatro hectáreas y de las cuales en pastos son apenas dos hectáreas. Estamos trabajando pastoreando nueve terneritas y esperamos que en estas dos hectáreas podamos realmente mantenerlas y volver y que haya comida en abundancia suficiente hasta para el caballo. Ya les voy a mostrar las terneritas y el cambio de potrero. Ustedes entienden que a mi hijo no le gustan las cámaras, no le gusta que grabe ni que nada, entonces apenas me ve llegar, va a salir corriendo. Entonces prefiero no molestarlo ni incomodarlo. Estas son las primeras lluvias, ya creo que ya va a empezar la época de lluvias. Está armando el potrero para ahorita sacar a las novillas a pastorear, a traerlas a este potrero. Esa están alegría y vamos a Baker. Vengan. Vengan, niñas. Vengan a comer pasto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!